Hola a todos como veis estamos en un nuevo video de pokeaventura con locasso Y que tal? Y chicos por favor Reventad el boton de like si os gusta el video Y por el claveler que me intenta asustar detras mi No, te estas haciendo un masaje Un masaje esta como buuuu 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 Tu que? Dime Capture un pokemonazo que no veas Ah si? Ah pues a mi en el streaming del otro dia chicos Ir a twitch vale? El enlace en la descripcion de este video Porque en streaming me hicieron un intercambio Y mirad que pedazo de pokemon me dieron Vas a envidiarme una barbaridad Por que? Tcharan Un ratini nivel 20 Con unos pedazos De stats que flipas Esta bastante bien Me fallan los dos del video Pero bueno esta muy bien Pero me fallan los dos del video Esta super bien Y creo que esta cogido en el safari Porque la bola es diferente Mira te enseño mi gasli Esta bastante bien Comparado con ese de la tini Bueno mira mi gasli Como es? Bueno tiene lo suyo Mira el mio tiene vida 30 Bueno el mio 29 Tiene 21 19 25 18 28 Esta un poquito mejor que el mio quizas En algunas cosas Es para crianza Si la verdad que si Y como no mi gasli bueno Hembra El mio no lo se Pero no voy a volver para atras Para mirarlo Bueno chicos nos habiamos quedado aqui En pueblo lavanda vale O ciudad lavanda Pueblo lavanda Ciudad lavanda Voy a ver si aqui lo pone Para estar seguro Pueblo lavanda Es un pueblo Vale yo viviria aqui Y mas si yo le hice a lavanda Esta es la torre pokemon vale Digamos que es el cementerio Donde entierran a los pokemon Cuando ya se hacen viejitos Y pasan una mejor vida Pero eh Para llegar hasta arriba del todo Necesitamos algo Que todavia no tenemos Asi que yo voy a pasar De este pueblo completamente Y me voy a ir Al mas alla del mas aca Me acompañas Te has quedado en el centro pokemon Ah Si me quedo en el centro pokemon Vale Vale En este En este caminito Ya he luchado yo Contra toda esta gente vale Para hacerlo un poquito mas ameno Pero lo que si que voy a hacer Un momentito Es entrar aqui adentro vale Porque aqui si no me equivoco Todo sea que pueda equivocarme Eh Creo que podria haber En pokemon de fuego Y a mi me hace falta Un pokemon de fuego Que sea bueno Sabes cual puede salir de aqui Ponita creo Bulpix tambien creo Tambien? Creo Bueno seria bueno Yo de esto voy a huir vale Voy a ver si pillo Si encuentro uno de esos pokemon Que digo Y si no pues Pues mire rapido vale Solo quiero mirar una pasadita Para llegar al siguiente pueblo Que es donde conseguiremos El material necesario Para ir a A la torre esta Justo que estábamos aqui al lado La torre pokemon Que se llama A ver Pichioto Miau Que aqui no hay nada De nada Vamos a ver si me sale Mira lo que me ha salido Te ha salido uno de fuego Vale vale Que guay Yo es que Pfff necesito un pokemon Necesito un espacio mas Para mi el equipo perfecto Seria de 7 pokemon A mi tambien Que nivel te ha salido A mi el 21 Toda el mio es 22 Yo no Pues yo no lo tengo Así que voy a capturarlo Si es que puedo Claro A ver si no me lo cargo ni nada Eh Vamos a hacer un placaje Aquí de poco a poco Growlithe Por favor Vas a unirte a mi equipo No me quemes mucho las plumitas Hazme el favor Bien Bien Se esta portando bien conmigo Sabe que voy a ser su futura entrenadora Voy a capturarlo A ver a que nivel A saber a que tiene Que me gusta mucho el canal Si si La verdad es que este pokemon Me gusta a mi un montón eh Es super bonito Perfecto Vale a ver si ahora Mochila Venimos por aqui Y lo usamos una pokemon normal Hasta ahora No quiero agafarlo Pero ningun pokemon se me ha escapado Vale Ay menos la velocidad Bien Bien lo he capturado Vamos a ver que me sale a mi de Ips Eh Growlithe ha registrado la pokedex Perfecto Yo menos la velocidad El resto esta muy bien Vamos a ver el mio Uy que no encontraba yo la flechita Ojo 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 Oooo Me no se Lo mismo que tu La velocidad Tiene de vida 31 Tiene 30 30 25 Me falla El ataque este Es muy bueno Es muy bueno Tu vas a hacer ataques especiales Este Me lo voy a aledear yo Si Para tenerlo también Aunque no lo tenga en mi equipo Porque ahora mismo lo tengo completo Si en algún momento necesito alguno de fuego Lo voy a aledear en streaming Para Para tenerlo por lo menos Al nivel que Está el resto Ah que ahora por cierto Avisa que los streaming Lo vamos a hacer más pronto Por la tarde Exactamente chicos Tenéis en mi twitter Vale En mi twitter Tenéis en el tweet fijado Los horarios de mis videos Pues El horario digamos Más o menos Del primer video Que sería las 8 de la tarde De la hora española Pues entre 8 o 7 Una hora antes En vuestros países Que tenéis el horario Como digo en el tweet fijado Así sabréis Que hora es En vuestros países Cuando nosotros empecemos el streaming Vale A ver Eh Voy a entrar aquí Para probar una cosa He encontrado antes En un pasillo Eh Un agua de estas Vamos a ver si a este señor Le puedo dar agua Que sed tengo Espera La ruta está cerrada Pero si tengo agua No Pero él no quiere agua Quiere agua fresca ahora Si tengo agua fresca Por eso digo Mira Si yo vengo aquí Mochila Eh Super repelente No, no creo que le guste No Eh Acabo de capturar un Pulpix Que es la mitad Casi perfecto Y la otra mitad Basuna total Vaya ¿Dónde? Es en el fuerte también Es en el fuerte ¿Dónde están las cosas? Aquí Ambar Tiquet de barco Bote de polvos Eter Eter Super poción Agua fresca ¿Ves? Tengo agua fresca ¿Por qué no se lo quiere tomar el guardia? Es en el agua fresca Ay Eterno 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 Pedazo Pedazo De Snorlax Al 19 Al 19 Este está al 18 Vale Me voy Me voy No me interesas Pichioto Y a ver ¿Qué encontramos aquí? Eh Un centro Pokémon Vale Uy Aquí está uno del Team Rocket ¿Qué me dice? Vamos a hablar con él No te cruces en el camino del Team Rocket No que va Eso es lo que tú te crees Eh Este es mi fiel compañero Poliwar Evolucionó de Poliwar al usar la piedra agua Claro Con la piedra agua evoluciona Por cierto Yo creo que es En este pueblo me sé un pequeño truquillo Que a lo mejor no es un truco Pero Pero yo me lo sé Vaya Mansión azulona Es esta Creo que sí Es la casa que tiene muchos Sí, sí, sí La de la abuelita La de la abuelita Esta tiene un truco Que vas a flipar No hay que gastarte el dinero en latas Toma, prueba esto Obtuviste este No hay Bueno, muchas gracias Oye, a lo mejor El guardia quiere té Dice esta mujer Que no hay nada que te quite mejor la sed que el té Todo sea que el guardia también quiera té Ahora iré a probarlo Aquí no hay nadie Vamos a subir por aquí ¡Mira que hay mucha gente! Este bullpick Este bullpick Ah, ahí hay un Vale, sí, ya sé que dices tú que hay ahí Sí, ya lo sé Es por el otro lado Yo escribí la historia Al que es guapa Erika Pues no la he visto También me gusta mucho Misty Y también me gusta Sabine Vamos, que te gustan todas las mujeres Anda, que dices algún hombre Eh, soy el diseñador gráfico Yo te dibujé Pues muchas gracias, salí muy guapa Ja, 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 ja Y tú que me cuentas Yo soy el programador Pues difícil trabajo el del programador ¿Sabes? Yo soy el diseñador del juego Completar tu Pokédex es difícil Pero no te rindas Cuando termines, ven a decírmelo Pues no me queda nada Para completar la Pokédex, compañero Madre mía Vamos a subir por aquí Y estamos en la azotea Vale Aquí es ¿De qué difícil era eso? ¿Eh? ¿De qué difícil era eso? Pues el de la mansión Oh Voy a bajar por las escaleras Hasta luego, abuelita Gracias por el té A ver, salimos por aquí Y este señor que quiere... Ese es el centro comercial Me ha chicharrado la lengua ¡Ay! Ja, ja Se ha chicharrado la lengua con el té Que le ha dado la señora Vale, pues Si no me equivoco Vale Centro comercial Estamos en un maravilloso centro comercial Que yo voy a subir directamente La última planta Para comprar el agua fresca Para que los señores guardias Ya me dejen ir a donde yo quiera Por favor No es tan difícil A ver Hola ¿A qué piso quieres ir? A lo más alto que tengas Por favor ¿Me ha llevado? Sí, vale Y aquí ya vamos a la azotea directamente ¡Perfecto! ¿Tú qué quieres? Mi hermana es entrenadora De verdad Pero es tan infantil Que me vuelve loco Una niña pequeña ¿No la ves? Pobrecita Tengo sed Me gustaría beber algo ¿Le das algo de beber? Claro Tengo agua Agua, claro Dale todo lo refresco Ya lo sé Si lo hemos hecho esto mil veces Vale Pantalla de luz Bueno, muchas gracias niña No es que me funcione de mucho Pero no importa Eh... Quiero... Tener... Tener un agua fresca para mí Un refresco para mí Una limonada Y voy a coger otra limonada para el guardia A ver si le sirve la limonada Ay no, pero... Vale, vale, vale A ver la niña Tiene sed Después de haberse bebido media agua Sigue teniendo sed ¿Vale? Vamos a darle un refresco Muy bien Y ahora me ha dado la MT20 Que es velo sagrado Estos son los tipos de... De... De ataques que nunca uso Pero bueno, no pasa nada Pues el menos sagrado cubre a todo el equipo Limonada Toda tuya ¿Y ahora qué me da? Ahora... Reflejo Sí, pero son los que nunca uso realmente ¿Ya está? Tiene sed No, ya no te doy nada más Si te he dado todas las bebidas posibles Eh... Mochila Vamos a ver... Tengo... Agua fresca Y limonada Perfecto Pues ahora vamos a bajar Y vamos a ver Si el señor guardia Ya me deja ir A donde quiero ir Sería... La verdad que bastante... Amable por su parte Ay, que me da hipo otra vez Yo no sé qué me pasa, eh Vale Vamos A la planta baja Por favor Es que este... Este Pokémon Me da mucha risa Cada vez que me pongo a mirarlo Me entra la risa Porque parece que va intentando Asustarme por detrás Como si fuera un fantasmilla ¡Hola! ¿Aló? Voy al centro de Pokémon a curarlos Vale, pues yo voy a ir A ver... No, creo que por aquí Bueno, no lo sé No lo sé Vamos a terminar Porque a lo mejor lo tenemos más cerca No, vale Ahí está... El Snorlax Así que lo que voy a hacer Es venir por aquí Pero chica, no te metas en mi camino Voy a venir por aquí Tampoco Y por abajo Madre mía, me están vacilando Vale, tengo que ir por la parte de arriba Por donde mismo he venido Aquí, perfecto Y si vengo por aquí Y si vengo por aquí Ya me encontraré con... Con el paso del guardia Que es este de la derecha Y vamos a ver si ahora nos deja pasar ¿Vale? Con la limonada que le traemos A ver... Es el té Es el té de la abuela Tiene buena pinta ¿Cómo? Me lo puedo tomar Vaya, gracias Glú, glú, glú Vale Si quieres ir a Ciudad Safran Por mí puedes pasar Le daré este té a mis compañeros Vale, ya podemos pasar por cualquier lado Ya tenemos cualquier ruta abierta Bien, perfecto Ay, gracias a la abuelita todo, eh Que señora más amable, por favor Y ahora yo me voy a venir por aquí Porque como digo Tengo un truquillo Para quien no lo sepa ¿Vale? Porque está un poco escondidillo Aunque en verdad Todos los fans de Pokémon Que hayan jugado varios juegos Pues ya lo sabrán Pero bueno Para quien no lo sepa Comparto mi sabiduría con vosotros Aquí tenéis Una sorpresita Un señor ¿Qué te dice? Ya lo dice en la pizarra No hay nada que no sepa Yo lo sé todo Sobre el mundo De los Pokémon De tu Game Boy Bueno No estamos en la Game Boy Pero no pasa nada Reúnete con tus amigos Y cambia Pokémon Perfecto Y aquí Crystal obtuvo un Eevee Eevee fue enviado al PC de Bill Se ha guardado Bueno, al PC de Crystal Por favor Que Bill ya tiene sus Pokémon Y tenemos Un nuevo Eevee Que ahora voy a ir a ver Al centro Pokémon Los... Los stats que tiene ¿Vale? Los puntos de ataque Y de defensa Y todas esas cositas Para ver si me ha tocado uno bueno Ojalá que sí Porque si no Ehm... No sé qué hacer con él La verdad ¿Por aquí qué hay? ¡Ah mira! Una Pokéball Bien Pues me la quedo Ya que he hecho el camino Vamos Uuuuuh De verdad Este grabar es la bomba Y por aquí también tiene que haber algo Aunque no veo nada ahí a simple vista Pero bueno, ya iré a investigar Si hay algo ¡Hola! ¡Hola! Voy a ver Voy a venir aquí a ver que... Que Eevee me ha tocado Deseame suerte Vale A ver Pero no lo has visto capturando No lo he capturado Lo he cogido y me lo ha dado tal cual Si Si lo típico Todo 15 Bueno No está mal Me gusta Eevee Muchas gracias De hecho Es lo que digo Aquí tenía yo también un Eevee Que me lo habían dado Pero este tiene... Los están muy muy bajitos Esto todo es bueno bueno Pero estos Que va que va Bueno bueno que va que va Me encantan mis expresiones Ay pues nada Yo... No es por nada Pero creo que me voy a perder Por el centro comercial un poquito Jejeje A ti te dejo en otro lado ¿No? Van mal para el centro comercial No no Ya sé que esto no es el centro comercial Vale Porque yo me quiero venir por aquí Había un bar por aquí si no me equivoco Este es el bar Y había un señor El hombre de la mesa lo perdió todo Las tragaperras Señor lo siento Pero claro Es que no... No tiene que... Que gastarse todo el dinero ¡Uh! He recibido un monedero Muchas gracias señor Hay un sótano Hay un sótano Vale, vale, vale Este nos ha descubierto ya una gran pista Debajo del casino Hay un sótano Así que yo aquí delante del casino Me voy a despedir Porque... Yo sé que alguien va a querer jugar A... A las tragaperras Jejejeje Aquí hay mágica nivel 31 Ostras, pues sí Que tiene niveles ¿No? En ese pantanillo Madre mía El mágica nivel 31 loco Y nada, espero que te haya gustado el vídeo Si es así, likeame y dejame un comentario ¡Adiós! 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 ¡Adiós!